Música Hey que hay dominadores Que gusto estar nuevamente con todos Ustedes y bueno estamos en Otra entrega mas Bueno como vamos ya tenia Un ratito que no subia Entregas acerca de dominations Pero bueno lo cierto es Que Ya hemos recibido un par de actualizaciones Recientemente Dejen de abajo En volumen Hemos recibido un par de actualizaciones Una para ajustar Digamos problemas dentro del mismo Juego ya sea errores Bugs y todo ese tipo de cosas Y la segunda con un Nuevo rebalance para guerras Y bueno Un rebalance de tropas Entonces este También bueno a quien le brindo el merito Es este a mi compa Diego del canal Los chavos rucos a los random Que bueno Este Fue como me enteré también Que las tropas de cuartel Habian cambiado Sus stats Pues obviamente Los que usamos puro 100% fábrica Pues Ahora si que no me percaté Yo cuando vi la actualización Pues lo primero que te va Lo primero que me voy es Ver que líder nuevo hay Este Ver que nuevas Este En la En el parlamento Que nuevas tropas Hay mejores de fábrica No se Osea Lo primero que me voy Ver si hay No se Este Nueva Nuevas maravillas Particularmente También me fijo mucho Si hay Digamos Ya viene Si ya está La siguiente edad Cosas así Entonces Nunca me percaté Del cambio de stats De los De las unidades Que bueno Ya vienen pidiendo Petróleo Porque las han mejorado Las han mejorado Les han subido Los PB Los daños Pero ahora Los costos Los han modificado A petróleo Lo cual Si considero Que bueno Puede ser Algo contraproducente Puede ser Digamos Un error Porque bueno Se acuerdan Esa época En la que Hace como Que será Como 5 años Bueno Más o menos Que ya la comida No servía para nada Cuando los muros Únicamente se mejoraban Con Con Oro La comida Pasaba A segundo plano No No tenía Ninguna Funcionalidad Tu llegabas Industrial Mejorabas Todo lo que Tenías que hacer Con comida Es decir Tropas Cuarteles Lo que requería Comida Tácticas Y ya Después la comida Quedaba sobrando Que por lo mismo Muchos Bueno Empezamos a regalar La comida Porque ya no tenía Ningún sentido Guardarla O algo que va a tener Totalmente De sentido Guardar Va a ser Este Es solamente El petróleo Como siempre ha sido Pues si Siento que Es algo Es Es algo muy No muy acertado Ya que Bueno pues Pues ya no te esfuerzas En buscar comida Salvo para las mejoras Del cuartel De las Este Como se llama De la De la armería Y bueno Ya mejoras Todo tu Este Puesto arsenal Pero bueno Recordemos Que Y tomemos en consideración Que toma demasiado Tiempo Hacer una mejora 15 días O sea Realmente Pues Una barbaridad Veamos este Cuanto toma 17 días Bueno Para los que no Metemos coronas Pues si O sea Pues la comida Se va juntando Entre que haces Batallita Batallita Para juntar Petróleo Oro Lo que vienes a requerir Para tus defensas Se te va acumulando La La comida Eh Y bueno Como vamos Eh Vamos muy bien Vamos a todo dar Las Este Recién me entregaron Estos dos Eh Guarniciones Nivel 14 Están bastante Chulas Bastante padres Me gustan mucho Eh Y bueno Ya estamos Con Con otras Guarniciones Más Eh Ya tengo La primer El primer Este También Antitanque De los Nuevos Eh Obviamente Me falta Subir estos Las defensas Aéreas Me falta Subirles Algunas Me falta Subirles Un nivel Y bueno Y bueno Esta Ponerla Al corriente No Porque es De las Nuevecitas Que te dan Cuando subes A Información Eh Que Que puedo Decir Que bueno Mis Eh Como se Llaman Mis Poses De petróleo Ya están Completamente Al máximo Todos Eh Si lleva Un muy Buen ratito De esfuerzo Y dedicación Ya que No son baratos Valen como 17 millones Pero así mismo Se te junta Mucho petróleo Y por qué No Este Por qué Este Ah bueno Por qué lo hago Porque ya lo he mencionado En varias entregas Anteriores Que Bueno Se me acumula El petróleo Y me da la opción Para mejorar Mis traparas De fábrica En este caso Ya voy Por el último Recon En MK6 Ya este Pues está A 8 días De salir Y La ametralladora Entonces Por eso se ve La diferencia Que digo Bueno Se ven las tropas De fábrica Así como Las de Aviación Que ya están Al 100% Bueno Este Me faltan Los bombarderos Obviamente Pero Las tropas Regulares De los cuarteles No están Todavía Al 100% Por qué Porque Entre que Hago una mejora Y Pues no tenga Nada que hacer Entro Cada mañana Cada tarde Y cada noche Antes de ir A acostarme Antes de ir A dormir Pues a Colectar Petróleo Entonces Y entre que Me hacen 5 estrellas Cualquier ataque 5 estrellas Pues se me va Acumulando Porque te dan 17 horas 12 horas 8 horas De tratados De paz Entonces Vas acumulando Petróleo Más De lo que Te están Este Robando O saqueando Otros Como por ejemplo Este Este muchas veces Vienen por el Por el centro Urbano Y te roban Algo de petróleo Y bueno Te dan Este Bastante Tiempo De 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 Tratado De paz Que ha pasado Que bueno Con tanto Museo Con tanto Ya saben que Es algo ambiguo Estoy Entre que En contra Del museo Y En unas ciertas Cosas a favor No Así como dirían Lo que me conviene Pero así es verdad Con tanto Museo Con tanto Book Con tanto Este Que usan Pues Ahora si que bueno Me encuentro mejorando Mi aldea Mi nación Pues simplemente Por mejorarla No Porque Pues Esto es lo han visto No Los bombarderos Le pones 100% De PB De bombarderos En el museo Y no va a haber Defensa aérea O torres Que los tumben Tendrías que tener Así mismo 100% De De Torres O de Defensa aérea Para Pues mejor Para tumbar Esos bombarderos Pero así mismo No puedes darte Ese lujo Porque también Tienes que prevenir El ataque De comandos De tanques pesados De este Que se yo No O sea No puedes O le subes PB a tus tropas Le Le subes Ataque a tus tropas De defensa Me refiero Entonces Bueno O sea Deberías De invertirle Mucho Mucho billete Mucho dinero A tu A tu museo Pero bueno Por otro lado Que tengo Este Ya las GCI Ya están Al Al 100% Ya están Al 2% Este ya está Por Ah no Es caravana Este ya está A ver Creo que si me confundí Ah no Es una caravana Pensé que era un GCI Ya están Es lo que les Lo que les acabo de comentar En mi museo me enfoque mejor Que Petróleo en los pozos ¿No? ¿Por qué? Porque me se van llenando Más rápido Y voy recaudando Más petróleo De lo que me van robando ¿No? Por ejemplo Petróleo en los Petróleo de los pozos Petróleo de los pozos Entonces pues ya Este Ahí en ese aspecto Petróleo sacado Entonces Pues ya Ahí voy mejorando Lo que son mis Mis cuestiones Que implican petróleo Porque se va llenando Rápidamente Más de lo que me están Saqueando Entonces No tengo ningún apuro Y que me hagan 5 estrellas Para el contrario Para mi mejor Porque me dan Bastantes horas De De reposo Y se va llenando El contenedor En la refinería Este bueno Vamos a mi segunda nación Me armé Un ejército Con todas tropas De cuartel Vamos para allá Muy bien Ya estamos aquí ¿Por qué lo hago acá? En esta nación Porque bueno No está tan alta Es digital Unidos de la información Y bueno Me da chance De agarrar Enemigos Un poco más Asequibles A diferencia De información Que me Y por el nivel De medallas Bueno Me tocan Enemigos Pues ya mucho más Grosos ¿No? Entonces Como para estar Haciendo el ridículo Mejor lo hacemos En esta Y también Bueno Como vamos aquí Vamos también Bastante bien Todos están Ocupados Estoy ocupando Obviamente Bueno Me estoy ocupando De mis tanques Que es mi principal Fuerza de ataque Ya está por salir El último Este Tanque pesado MK11 Que es de esta era Me parece Me acuerdo Si no me recuerdo Creo que es este Y bueno Ya está todo Digamos Ya Por ejemplo Aquí Ya estoy mejorando Esta Que es este Reduce el petróleo De las contribuciones A la ley Ya estoy por acabar Esta también Y bueno Esta también Ya está por acabarse Vamos este En el último capítulo De archivos Y ya no me falta Terminar De eficiencia De restauración ¿Qué más? Bueno Estoy con mi misma estrategia Con los pozos de petróleo Para bueno La misma situación Y bueno Aquí ¿Qué pasa? Que ya Este Tengo un ejercicio Preparado Para Pues verlos Ver cómo se desenvuelven En batalla Esta es la formación Que por lo regularmente Yo Yo Inicie Utilizando Pues en Mis años mozos De dominations Cuando era más puro Más Ahora sí que Realmente Pura estrategia Cuando Eras tú Contra el oponente Ya sin Sin A lo mucho Bendiciones Sin tanto que Que museo Que bonus Que esto Que el otro Eras tú Y tu estrategia Entonces Eso Esto me encantaba Y bueno Esta formación Es la que Uso Con dos TBP A veces Le agregaba Alguna que otra Bazookita Estos TBP No están mejorados Son de la espacial Pero bueno Ya pronto Estos los mejoraré Ya que los tengo Ocupados Mi fuerza aérea Bueno pues Ya la conocen Los aerotransportados Y dos Este Dos casas El aerotransportado Creo que ya voy por El ¿Cuál voy? El 3 No creo Ah voy Estoy desarrollando El 4 Me faltarían Dos niveles Más Bueno Vamos a cambiar El museo Voy a decir Que Antimuseo Pero ahí estoy Este A ver Que tenemos aquí Daño de tanques Pesados No tengo mucho De Daño de la caballera Pesada Este PB de tanques Pesados Igual yo creo Que con caballera Pesada A ver Que es este Si No es Puro Puro tanque Pesado Entonces Vamos aquí Vamos a usar Los eyes Entonces Este Y Que otro Tenemos Daño de casa PB de tanques Daño de casa PB de la caballera Que otro Tenemos PB de tanques No Ya todo es De Tanques Pesados Entonces Este Yo creo que Le dejamos así Este Y Bueno A ver Que más Eh Una bendición A ver Que Les late Eh No Bueno Sin bendiciones Vámonos Puros A ver Este Que tal Y bueno Eh Reitero Mi agradecimiento Y un excelente video A este A mi compa Diego Te agradezco mucho Brother Y Del canal Los chaborrucos A lo A lo Random Ahí pueden Checar Más Especificaciones Seca De la Última Actualización Recibida Bueno Ahora vamos Este A hacer un ataque Vamos Para allá Tenemos Esta Que ya Esta Este Las trampas Activadas Por lo regular Siempre Me gusta Buscar Aldeas O naciones Que tengan Las trampas Desactivadas Porque Las trampas Pegan Bastante Ahora No te inicio Con mi Clásico Ataque Llenme Directamente Hacia Los Hacia Vamos A darle Al Hacia Las bazookas El arsenal De bazookas Y Hacemos El despliegue Tiene Bendición Aclaro Que no Puse Bendición No se Puse La Bendición Ah Ya se Por que Esta Porque Ayer Hice Los El El Del Evento Que Acaba De Finalizar Hace Un par De Horas Por eso Tengo Bendiciones Hay Una Disculpa Pero A ver Como Se Comportan Las Las Tropas Y Puedo Notar Que Los Caminos Se Acercan Demasiado Antes Era A Larga Distancia Vamos Con Estrategia Ahora Aquí Es Abarcar Los Morteros Y Las Torres De Caimino Replegamos Acordemos Que Bueno Aquí Tenemos que Manejarnos De Una De Una Manera Más Eficaz Más Rápida A Diferencia De Bueno Tanques Pesados O Tvp Bueno Yo Así Siempre Me manejaba Cada Quien Tiene Su Estrategia Y Muy Respetable Por ello Vemos Que Las Tropas Van Bastante Bien Y Si Alcanzamos La Victoria Rápida Por Lo Que Puedo Apreciar Avanzan Muy Rápido Los Tanques Verán Que Rápido Le Bajaron A La Torre Si Está Muy 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 Mejor Su Su Rendimiento De Las Tropas De Cuartel Excelente No Fue Tan Complicado Avanzaron Rápido Las Tropas Solo Tres Disparadores Vamos Vamos A Buscar Otra Muy Bien Tenemos Esta A ver Vamos También Está Ya Lanzada Las Las Trampitas Vamos A ver Que no Hay Arsenal De Llamazucas Y Bueno Vamos Vamos Principalmente Por El Por El Cielo Y Por La Torre De Camila Está Ahí Cerca Iniciamos Desde Aquí Desde Donde Está El Castillo Se Hace Bolas El Telo Aquí Bueno Echamos Los Aerotransportados Para Acompañarnos Aquí Las Casas Las Plegamos Aquí Ya Las Casas Están Un Poco Tocados Han Sobrevivido Estos Paracaiditos Lo Es Bastante Benéfico Para Nuestro Ataque Ya Que Bueno Son Bastante Rendidores Hay Por Aquí Con Esta Catapulta Vamos A 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 Podemos tumbar el Centro Urbano Apenas lo conseguimos Van bastante bien las tropas Veamos la artillería Aun cuando no están mejoradas Pegan bastante duro Igual que los tanques Es bien sabido que los tanques griegos Pegan bastante fuerte Es la unidad de caballería Más fuerte del juego De ahí vienen los tanques franceses La diferencia es que los tanques franceses Tienen mucho más PB Que todos los tanques del Dominusio Voy tan cómodo Voy tan cómodo Que hasta olvide desplegar más aerotransportados Es verdad Quizá no es muy fuerte la aldea Pero bueno estamos hablando de farming Estamos buscando aldeas que sean asequibles para todos Por lo cual Buscamos aldeas que ya estén lanzadas las trampas Nuevamente dos tropas Dos tiradores perdidos Vamos a buscar una última Que sea un poquito Que ya esté bien armada Muy bien Tenemos esta que es más avanzada Y está activa Bueno parece ser que está activa Vamos a ver que podemos hacer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el beneficio de la duda A las A las tropas Y la verdad me faltó ahí El este El silo de un misil Vamos a ver Bueno si un táctico Un táctico Un sol Bueno yo necesito desplegar Vamos a ver Me tardé Me tardé Me atrapié Ya me van a pegar Pero alcanzamos a Muy mal ataque Muy mal ataque Muy mal ataque El error fue mío Eh Me tardé En el despliegue La verdad Se me olvidó Este El silo de misil El silo de misil Bueno Bueno vamos a tratar De llevarnos La mayor cantidad De recursos posibles Como ya está muy tocado El aerotransportado Vamos a Tratar de que Bueno los aerotransportados Se vayan con todo el ejército Ahí le di al Ahí le di al En el centro urbano En lugar de darle al mortero En el centro urbano En lugar de darle al mortero Vamos a darle El error fue mío Este Que bueno Este Me tardé En el despliegue Vamos a agilizarlas Aquí El tiempo ya se nos va a acabar Pero Yo creo Si no estoy mal Que Quizás con mayor Más tiempo Hubiera Terminado La La aldea Tu sabe No sé Vamos a quedarlo aquí Vamos a darle a este Y sobrevivieron Y los PvP sobrevivieron Bueno 64% Pues si Estuvo Pues si casi media base Vamos de regreso Muy bien Ya estamos aquí Este De regreso Que les pareció Les agradó Eh Bueno Ahí ciertamente La verdad una disculpa El último ataque Se me Fue El jet Eh Debía haber destruido Primero el silo Antes de De desplegar los tanques Y bueno Pero aún así A pesar de ello Eh Aguantaron bastante Los tanques Los tanquesitos Aguantaron bien El despliegue Fue Muy lento Ahí si Repito y recalco Que bueno Si este La regué Este Como que me Cuatrapié Me dormí Pero bueno Las equipas Andan bastante bien Eh Activa la base Y le destruyó Si hubiera hecho Bien el ataque Como debía de ser Quizá a lo mejor Hubiera alcanzado Un mayor porcentaje De daño O casi Digamos Casi casi destruirla ¿No? Hubiera sido bastante Chévere Tomando en cuenta Que bueno Eh Me vio obligado a usar Las tácticas Bélicas ¿No? Por los errores Antes Eh Previamente mencionados Y bueno ¿Por qué me gusta más Este ejército? Porque bueno A diferencia de la Mi otra cuenta Esta si Esta Pues casi casi A full Todas las tropas Como vamos en la Universidad Todo está Todo está completo Eh Bueno no todo Eh Aquí apenas vamos Este Por la primera O la segunda De cañón Antitanques Cosa mejora Este Para terminar este Aquí bueno Pues Sería Empezar a darle Al Raccoon Al MRL Y al Raccoon Que es hasta donde nos permite En esta era Y ya hasta ahí quedaría La universidad Eh Por eso me gusta más Este Porque bueno Los Tvp Gracias a esta Pues tienen mejor Mejor desempeño Eh Igual Morteros Están un poquito mejor armado Que Mi cuenta Primaria Que Este Tiene mayor prioridad Las tropas De fábrica Y Bueno Eh Pues aquí estamos Luminadoras Que les pareció Espero que haya sido de su agrado Que no les haya sido tedioso Y Que opinan ustedes Acerca de De este nuevo reequilibrio De De tropas De 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 lo que han hecho actualmente No sé si vaya a seguir Si vayan a hacer algún A Tirar algún parche extra Eh No lo sé No lo sé aún Eh Pero bueno Eh A disfrutarlo Este Vamos este A A Me encant Me encantaría Y voy a regresar a las tropas de cuartel Lo cual también me gustan mucho No soy tan dependiente De las tropas de 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 MK Me gustan mucho Pero también Soy muy leal Y me encantan mucho Las tropas de cuartel Puesto que con esas También inicie ¿No? Este Dándole duro al dominations Por allá de los De los dos mil quince Más o menos Cuando recién se lanzó el juego Eh Y bueno Este Pues espero que haya sido de su agrado Ya no me Alargo más Eh Y bueno les envío un muy fuerte abrazo Y Y cuídense mucho Estamos Estamos en contacto Hasta pronto